La bandera de Bolivia, también conocida como la tricolor, es el principal emblema nacional del país y este 17 de agosto se celebra el día de la bandera en conmemoración al aniversario de creación de la primera insignia boliviana en 1825. Sin embargo, nuestra bandera sufrió tres modificaciones a lo largo de su historia. El 6 de agosto de 1825 Bolivia proclamó su independencia. Once días después, la Asamblea General de la Nueva República de Bolívar creó por ley la primera bandera nacional, la cual fue bicolor, verde y rojo punzó, dividida en tres franjas pero no de la misma anchura. A los costados llevó el verde y al centro más ancho el rojo punzó. Sobre el campo punzó se colocaron óvalos verdes, formados por ramas de olivo y laurel, uno en el medio y cuatro en los costados. Dentro de cada uno de estos óvalos se colocó una estrella de color oro, en representación de los cinco departamentos que tenía el país. Sin embargo, esta bandera duraría menos de un año, ya que el 25 de julio de 1826, el entonces presidente de la república, Antonio José de Sucre, decidió establecer una nueva insignia de la siguiente forma. Una franja amarilla en la parte superior, rojo al centro y verde en la parte inferior. En lugar de las cinco estrellas de oro, se reemplazó por las armas de la república, al centro de la bandera rodeada por dos ramas de olivo y laurel. Finalmente, el 30 de noviembre de 1851, a instancias del presidente Manuel Isidoro Belsu, se reformó definitivamente la insignia de la siguiente manera. Tres franjas horizontales de igual anchura y dimensión. La roja en la parte superior, la amarilla en el centro y el verde en la parte inferior, representando en rojo la sangre heroica de los próceres. El amarillo a la minería, riquezas y recursos naturales. Y el verde la vegetación y esperanza de los pueblos. Así quedó en definitiva la formación de la insignia patria. En la actualidad, la bandera nacional tiene tres versiones reglamentadas por el decreto supremo emitido el 19 de julio de 2004. La civil, la estatal y la militar o de las fuerzas armadas. Por este motivo, cada 17 de agosto, el pueblo boliviano conmemora el día en homenaje a la enseña que flameó aquel 17 de agosto de 1825, identificando a una Bolivia independiente.